Ella quiere que le quede, que la haga mía Ella quiere que le quede, de noche y del día Niña, a la igua se le ve loca chunda Que le gusta que le den giremonda De hecho y al revés con tantas cosas Yo no sé qué coger Así que tima y dedo, pibes Al descubrir y matarle por dos pies Como un niño telefónico que contesta La besta más picada de la mina de bebé Fique lo sabe de más cerca Me dice que la ponga en paz y que le dé Que le agarre el pelo, que le hable mal Y que le escribo en la piel Póngale pique, pa' que salpique Si sale brava, pa' que bala, no se ahuiste Póngale pique, pa' que salpique Si sale brava, pa' que bala, no se ahuiste Póngale pique, pa' que salpique Póngale pique, pa' que salpique Ey, no te hagas la santa Que todo mundo sabe que andas de pantra Y todo sabe que en la mañana Y sin maquillaje eres de las que espantan Vamos allá, no y dame tu info Que no puedo escudri un cara de ninfo Nomás de verte quiero hacer un hijo Me llevas pa' las nubes arrojando el pico Póngale pique, pa' que salpique Si sale brava, pa' que salpique Póngale pique, pa' que salpique Si sale brava, pa' que salpique En mí, no se ahuiste Póngale pique, pa' que salpique Y este es el momento donde todo el mundo la камana Ella agarra su pareja Bien regadito Calentamos el cuello, los brazos, las piernas Yo me caigo la boca y nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!